Me junto con mis pillos, juntamos los durillos, apurando vinillos, quien piensan problemillas, agrandando tu fallo, pasando revistilla, pensando en las chiquillas, mezclando los litrillos, no tenemos miedillo, de líneas y pastillas, debido a los gramillos, manzana, verde, aromas, me pirra como mola, prepara otras tres lonchas, nunca tuve peluches, siempre jugaba solas, globos por las ventanas, vecinos policías, dame papel y el agua, déjamelo decía, jamelgo te reías, jamado como ibas, caretas, congestiones, pibas, como trenes hasta las orejas, un millón de cartones, viajes malos, miedo por los rincones, pasos interminables, tío, por favor, no me abandones, carto es papá, se quedó pa' allá, ¿quién pudo parar? La vida es una bosca, sin dinero, bla, sigo en el portal, venga, baja ya, que se va a pirar, siempre me sobra, estoy de pasa, algo pasa en casa, asco de mirar pa' atrás, que bien lo pasas, no soy argentino, si de la hermandad, las nochas agradecías, venga para acá, se hace de roca, todo Dios le da, quiero de mentira, tengo una punta clafa, creo que está más, otro fin igual, arriba y otra rutina, volando viene y caminando va, por la oscuridad, al sol de la mañana, una casa en ruinas, ecos desde hábitat fantasmas, arrastra cadenas, llora por mamá, no mereces nada, cenas que saben a mierdas, páginas, pepas, gente en otras casas, tanta soledad, tanta soledad, vete lejan a las riquezas, pican a pesca, mierda de ciudad, pago en mi caba, guarra de mercado, espera la cuenta, nadie va salvado, jaleo y jalao, hostias y tumbaos, no valen dineros, salsa del infierno, se me antoja eterno, pisa firme, puto paciente, el talego, cámaras y culos, yo soy mi seguro, también malos humos, soplo y me lo fumo, estoy solo solo. Rap y malos rollos Rap y malos rollos Rap y malos rollos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.